Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Seguimos con este tiempo devocional y estaremos mencionando el día de hoy a Jacobo. Sobre la vida de Jacobo se sabe poco. Algo interesante acerca del nombre de Jacobo es que en sus variantes también puede decirse como Santiago. Y en esta oportunidad tenemos a Santiago, el menor, hijo de Alfeo. La Biblia y algunos teólogos discuten si este Santiago es el mismo que aparece en otros textos. Algunos padres de la iglesia primitiva escriben que Santiago quedó asumiendo cierto liderazgo en la historia de la iglesia de Jerusalén luego que Jesús ascienda a los cielos. Pero son datos nada más que históricos. Algunos también colocan a este Santiago o a este Jacobo como aquel que dirigió la palabra durante el concilio de la iglesia que tenemos en el libro de Hechos capítulo 15. En ese concilio vemos cómo se llega a un acuerdo y es que a los creyentes no se les puede colocar la imposición de la ley. Y creemos que quien está hablando ahí en Hechos capítulo 15, Jacobo o Santiago, es este mismo. Es interesante el dato histórico acerca de él. Y dicen que murió como mártir precisamente en Jerusalén acusado de blasfemia por parte de los religiosos del momento. Los escribas, los fariseos y toda esta cúpula que tenía relación con el Imperio Romano. Lo interesante de esto es reconocer varios detalles. Pueda que no seamos personas muy reconocidas. Pueda que no se tengan muchos detalles de nosotros. Pero eso no quiere decir que no podamos ser usados por Dios. Hay personas que Dios estará usando y tienen un amplio recorrido. Tal vez hasta en la vida secular, antes de su vida cristiana, fueron reconocidos y Dios los usa poderosamente. Hay cantidad de ejemplos de personas que con popularidad Dios ha estado usando. Pero también hay personas que no tienen ningún tipo de popularidad, pero que Dios en sus manos hace de ellos instrumentos grandes y poderosos para sus generaciones. Ese es uno de los aspectos que nos enseña la vida de Jacobo o Santiago en este caso. Y adicionalmente a eso, un hombre que estuvo dispuesto a morir acusado de blasfemia. Es decir, no negó nunca, ante la muerte incluso, en nombre de Cristo Jesús. Dio su vida para Cristo, dio su muerte para el Evangelio, para Cristo. Y nosotros también deberíamos considerar ese tipo de cosas. Y algo que es bueno recordar al mencionar a los discípulos, es que fueron hombres comunes y corrientes, como ustedes, como yo, pero que a disposición de Dios fueron herramientas poderosas para alcanzar multitudes y regiones en su momento. Que nosotros podamos ser hombres y mujeres con esa misma disposición en esta generación. Que Dios se bendiga y nos vemos en otra oportunidad. Gracias por ver el video.